El español es España El nombre de Rusia No me gusta ir a España Tienes que pagar todo, tienes que pagar dinero Por eso no me gusta ir a España Bienvenido a Ecuador, Guinea Los países que no me gusta Austria ¿Por qué Austria? No sé por los incidentes Vale, diría Rusia por eso de invasión y tal Con la guerra, con la Ucrania ¿Qué país no te gusta? No sé ¿Quieres alguien bonito? Sí, me gusta Gracias No, me encanta todo el país Porque soy cristiano Creo que todos somos uno Estamos juntos Solo el color cambia Es diferente entre los colores Es una buena idea Bienvenido a ver la próxima vez Te quiero Malabo ¿Qué país no te gusta? No Rusia ¿Por qué? No No sé, hay mucha gente malay El país que no le gusta. Oh... No, Corea. ¿Por qué? Yo, ¿sabes? Es incluida en Rusia. ¿Qué tal, bro? No, yo me gusta todo. ¿Por qué no te gusta Rusia? ¡No te gusta un a**o! ¡Dame, chico! Mr. Gustaf, bienvenido a Ecuador, Guinea. ¿Qué país no te gusta? Bueno, en general, no hay un país que no me guste. Todos me gustan, la verdad. Muchas gracias. Sobre todo de África. Mucho gusto. Adiós. No, no, no. Pero yo he hecho un país que no entiendo. El nombre es... Yo sé cómo... América estaba en el mundo de la pelea, pero todavía está en el mundo de la pelea. Eso es el nombre de Rusia. No entiendo cómo se le hagan eso. Soy de Guinea, Ecuador. ¿Tienes algún país que no te gusta? No me gusta ir a España. ¿Por qué no ir a España? ¿Por qué no ir a España? Porque todo lo que tienes que hacer ahí, tienes que pagar el dinero. Eso es por eso. Si estás ahí, tienes que pagar todo lo que tienes que pagar el dinero. Eso es por eso que no me gusta pagar. País no me gusta. ¿Por qué no ir a España? Creo que no me gusta que hace más. Porque, bueno, la publicidad que hace no es conveniente. No es por algo personal. ¿Y qué país más? Bueno, los de... Bueno, los países muy musulmanes, no, porque... Yo soy muy de ir fresca, de la calle, y bueno... Si me lo prohíben, me voy a sentir prohibida y no me va a gustar. No me gusta venir por lo que se habla de ahí. No me gusta la mujer y a Ucrania. Sí, sí, todas estas cosas. No me encanta Rusia porque está... Invasión. La invasión a Ucrania. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Real Madrid, el mejor del mundo. Madrid es el mejor que Barcelona. Sí, a mí. ¿Qué país no te gusta? El país que no me gusta solo son países de África como Camerún. ¿Camerún? Camerún. ¿Por qué Camerún? No me gusta porque hay muchos bandidos. Muchos bandidos ahí. ¿Estás de Malibu? Sí. ¿Tienes algún país que no te gusta? No te gusta. ¿Qué país no te gusta? No me gusta Rusia. No me gusta Rusia. ¿Por qué Rusia? Es muy conflictivo. Le gustan mucho los problemas. Muchos problemas. ¿Y tú, amigo? Bueno, en sí, en sí el país que no me gusta. ¿Qué país no te gusta? ¿Corea? Sí. ¿Nos, Corea? No, Corea. ¿Por qué? Bueno, es un poco más de crear bombas, nucleares y demás cosas según lo que estoy viendo. Y es más conflictivo y tal. De hecho, eso no es bueno para la sociedad y la salud de la humanidad. Algo así. Sí, no está tan bueno. No quiero decirlo. Todos están bien dentro de lo que cabe, ¿vale? Entonces, intentamos sacarlo poco de cada país y alegrarlo a lo nuestro, ¿vale? A mí no me gusta grabar ni cameo. ¿Por qué? Porque allá hay... Porque ahí yo no entiendo lo que están hablando. ¿Y tú? No me gusta ni grabar ni cameo, ni chera, porque su idioma es muy raro de entender. ¿Y tú? ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no te gusta? Bueno, ¿qué estás hablando, hermano? No, no. Los que no me gustan, vale. La verdad no sabía cómo decirlo porque tendría que viajar para ver si yo, los países que me dan pánico, que yo ya viajé. Camerún, Dios mío. Camerún, baragadas, ya, mucho peligro. ¿El Gabón? Sí, es que el aeropuerto de Gabón, mamma mía, yo... ¿Por qué Gabón? Pero, ay, tú sales corriendo del aeropuerto, porque en Gabón, yo no sé si llamarles un poquito tontos, que tuvieron tanto dinero, tanto petróleo, y se quedaron como si no tuvieron nada. Entonces, no me gustan, los Gabóreses no. ¿Tienes un país que no te gusta? Mmm, vamos a decir... No, 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 para mí no. Me gusta todos los países. Bueno. No, no. Dinamarca, mucho frío. Sí, sí. Ecuador del Guinea, mucho caliente. Mucho caliente. ¿Pero te gusta caliente? Sí, 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 sí. ¿Qué países no te gustan? Bueno, países que no me gustan. Los países problemáticos, ¿no? Como, digamos, un ejemplo, Rusia, otros países como, bueno, que no se empaquen, los árabes, ¿no? Pues siempre están ahí, en Irán, pues, países iguales, no me gustan. Sobre todo los africanos, donde hay más hermanos míos que sufren del hambre y tal, no me gustan, pero yo sé que hay maneras de ayudarlas para que estén mejor, por eso, como están ahora, no me gustan, es que se hable mal, ¿no? Gracias, amigo. ¿Qué país no te gusta? Pues no me gusta un país que no hay playa. ¿Tienes un playa? Por ejemplo, todos los países que están dentro que no tienen playa. Me gustan países que tengan playa. Ajá. ¿No? No. ¿Te gusta todos los países? Sí. ¿Tienes un país que no te gusta? España. ¿Por qué? Porque hay diáreses. ¿Estás un jornalista? No, no, solo un youtuber. Ok, yo soy de Argentina. ¿Tienes un país que no te gusta? Bueno, no. No me gusta China. ¿Cómo estás? ¿Qué? Poole fight. Mi ojos fueron literalmente glued to that guy, so I walked in a lot of car shit. Remember to subscribe to Gus on the go. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¡Gracias!